Nos cogemos ahorita a los secretores de la cinta con dos fantasías, ¿no? Si nos tomaste cinta con la tumbadora, si nos tomaste cinta con la tumbadora, espérate, el cuarto segundo, por favor, gracias. Si te conté en el otro bloque, vos ven ahorita, ¿qué me dices? En el otro, ya no estamos bien de tiempo, ¿verdad? Bueno, este viene a dos, cinco chicos, tenemos algo, ¿les de algo? ¿Algún video? ¿Entendés? ¿No es cierto?